El amor es ilimitado, incondicional Que hay un amor que es ilimitado Que puede ser ese hijo Y peor, y esto es un misterio Dios te sigue amando Te va a odiar tu esposa, tu marido, la sociedad Vas a ser un asco para el mundo Pero si te arrepentís, mira al cielo Dios te ama y te recibe Duela a quien le duela Pero tiene que cambiar Los padres de 40 años para arriba Tanto hombre como mujer, pero hoy a la hora de papá Pertencemos a otra era No a otra época Otra era Escucha La distancia que había Entre nosotros, los cuarentones Cincuentones, cuando éramos niños Con nuestros papás que tenían 40, 30 años No era la brecha Tan grande como la que ahora tiene Nuestro hijo de 14, 15, 20 años Con nosotros de 40 50, 60 años Porque vivimos en otra era El internet Cambió la era Nosotros fuimos educados en un mundo que ya no No existe Y los chicos que hoy están Han nacido Desde los 90 para acá Porque en el 95 Pensó en internet Y digo cosas que Dijeron profesionales Así que repítelo Dijeron profesionales Claro No conocen ese mundo Entonces hay mucho problema de cultura Digamos Muy distinta En cómo fuimos educados nosotros Y cómo están siendo educados nuestros hijos Y es un conflicto muy grande Antes Por eso si no queríamos Nuestros hijos se contaminen Bueno Apáguenme la tele Dos canales Y voy a ver el control remoto Tu papá Te he parado Tu papá Te he dicho Cámbiame 9 30 Cámbiame 13 13 Solamente para los que Son de la época Los otros ni traten De entender lo que digo Ese que Papá Quiero ver el noticiero Que empezaba al mediodía La tele no había Antes del mediodía Y tenía que prender antes Para que empiece de un puntito Así a iluminarse la luz ¿Verdad? Del televisor Y tu papá Te mandaba unos 5 minutos Antes de que empiece Hora 20 Hablo de Siglos atrás Siglos atrás La era medieval No lo van a entender Entonces acá los padres Tenemos en alguna medida Que Adaptarnos a los nuevos tiempos A mí me cuesta un montón Porque yo soy un bestia Yo soy un Neardental El eslabón perdido Mi mentalidad Mi forma de ser Lo digo Tanto irónicamente Como de verdad No puedo entender Para mí así Que No puedo Por ejemplo Te voy a denunciar Si me desintare Mamá querida Yo estoy en contra De la violencia Todo lo que quiera Pero hay chicos Que se van Porque su mamá Le dio zapatillazo Pues se portó mal A denunciar a la comisaría Y tiene un problema judicial De 5 años En nuestra época El comisario Te pega Te pega a tu mamá Después otra vez Te iba a contar A la profesora La profesora de vuelta Te pegaba Mejor callate No vas a seguir ligando ¿Verdad? No había en ese Mejor asociación de padres Por ejemplo ¿Verdad? O lo que decimos En aquella época El ejército Ya sea en cualquier área No, no Entonces Es otra época No traten de entendernos Pero nosotros Si tenemos que tratar De adaptarnos Porque el mundo Ya ha cambiado Y ya no va a volver atrás Y los hijos Sean comprensivos Con nosotros Pareciente Con los cuarentones Para arriba Porque injusta La vida Quinceañera Veintañera Treintañero Suena lindo Cuarentón Cincuentón Híjole Ya ha sido cincuentón Y después viene Sexagenario Eso ya suena Los acentenarios Ya, amigo Así es la vida Y pasa volando la vida Entonces nosotros Tenemos que Aprender A comprendernos Y yo le pido A los hijos A los adolescentes Especialmente Que nos ayuden A lidiar Con este tema A escucharnos Un poco Tenemos mucha sabiduría De vida Tenemos mucho Que pueden aprender Y les pido A ustedes Por favor Que tratemos De Hoy por lo menos Regalarle a papá Eso Porque hay algo Que el padre De un adolescente Desea Como el padre De un recién nacido Ambos desean Que su hijo Les hable El papá Recién nacido Ya quiero que Diga papá Y el otro El adolescente Ya quiero que me hable Pero nunca hablo Unos sílabos Gutural Todo es Andaste Pero bueno Estamos Un idioma Como dijo Los recedidos Del inframundo Pero nosotros De alguna manera Tenemos que adaptarnos Bueno La fe cristiana Gente Es la fe Es la única religión Que presenta Un dios Como un padre personal Esto no lo invento yo Bueno La verdad que Si hay miles de religiones Si hay miles de religiones Pero monoteístas Que creen en un solo dios Solamente tres El islamo El judaísmo Y el cristianismo Después hay miles de religiones Politeístas O paganas Por ejemplo En la India Tienen miles Pero Un abuelo Y a un dios Se murió el abuelo Y a un dios Según ciertas castas Pero Para centrarnos En los dioses Más serios Vamos a decir Con una teología Con una historia La única religión Que presenta a Dios Como un padre personal Es el cristianismo El judaísmo Lo presenta Como un padre Pero de la nación Es un padre De la nación Del pueblo israelí Es más Cuando Jesús decía Hoy justamente Walter me estaba contando Que solamente Tres partes en la Biblia Habla de Abba Padre Papito Dios Jesús una vez En Romanos Pablo Y en Gálatas Creo solamente Es una relación Tan íntima Y personal Que los judíos Bueno Los judíos Los fariseos Lo entendieron bien Y se enojaron Porque le dijeron Tú te estás Hijo de Dios Y vos dirás Pero acaso Dino el padre Israel De Israel No tuyo Pero él decía Es mi padre Personal Ese concepto Lo trajo Jesús Eso es algo Demasiado importante Y quiero que escuchen Porque todas las religiones Presentan a un Dios Como un creador Sustentador Señor Totalmente cierto Es así También lo creemos Nosotros Pero como un padre Personal Solo la fe cristiana Este título Y esta relación De padre Es muy significativo Porque presenta Un Dios de amor Y empático Con sus criaturas Con quienes podemos Relacionarnos Profunda E íntimamente El cristiano Sabe que puede Relacionarse Profunda E íntimamente Con Dios El padre También tiene autoridad ¿Verdad? Por ejemplo Un jefe Yo no puedo tener Una relación Con un jefe Como lo tengo Con un padre Pero el padre También tiene autoridad Y más autoridad Que un jefe Pero el padre Es alguien íntimo Que nos cuida No por un contrato No por una pura Responsabilidad social No Por amor Y el amor Es el más profundo De los sentimientos Ahora ¿En qué o en quién Pensamos Cuando estamos En angustia En aflicción Cuando nos sentimos Confundidos Perdidos ¿En quién pensamos? Si alguna vez En la vida Te sentiste así Cuando necesitaste Perdón Nuevas oportunidades Y consuelo ¿En quién pensás? No pensás En un jefe Pensás en un padre Se espera Que un padre Provea estas cosas No se espera Eso de un dueño O un jefe O algún Líder Político A quien le hemos votado No No es su rol Es el rol De un padre Ya habíamos hablado Y aprendido En casi todos los días Del padre Todos los años Y voy a volver a repetir Porque me parece Bastante significativo Esto Las connotaciones La acepción De la palabra Padre En la Biblia Tiene 26 Y voy a leerles Fuente Protector Nutridor Proveedor Progenitor Iniciador Iniciador Fundador Autor Creador Maestro Líder Cultivador Generador Transmisor Adiestrador Sustentador Patriarca Organizador Defensor Animador Gobernador Mentor Modelo Uno que lleva La carga Estabilizador Y uno que endereza Y a través De estas acepciones Podemos ver La tremenda Influencia Que un padre Tiene en un hijo De hecho Para mí El versículo Del día del padre En la Biblia Es Juan 5 19 Y si querés Mirarlo Y sobrellarlo Ese es No puedo Otro versículo Usar cada día El padre Y dice Juan 5 19 De cierto De cierto Digo Son palabras De Jesús De cierto De cierto Digo Escuchen Papá No puede El hijo Hacer nada Por sí mismo Sino lo que ve Hacer al padre Porque todo Lo que el padre Hace También lo hace El hijo Igualmente Que resumen Tan práctico Y realista De la influencia Que un papá Tiene Directa O indirectamente Consciente O inconscientemente Sobre un hijo Y con estas Palabras de Jesús Y la misma Experiencia En la vida Podemos ver Que un padre Da identidad A sus hijos Y les ayuda A responder Preguntas Como estas ¿Sabes Quién eres? ¿Sabes De dónde Eres? ¿Sabes A dónde Vas? ¿Sabes Por qué Estás Aquí? ¿Qué Debes Hacer? Todo esto Lo define Un padre Y es así Porque la figura De un padre De manera Natural Infunde Respeto Eso es así Guste O no Guste La imagen Varonil Y no voy A debatir Lo obvio Porque es difícil Debatir Lo obvio Es esta El hombre Trae seguridad Al hogar Naturalmente Te voy a poner Un ejemplo Una mujer sola Por ejemplo Con una hija Joven Y el novio Viene a la casa Se sienta Sus ancha Pero viene El papá De repente A visitar La casa Y el tipo Se alinea Una mujer Se divorcia O lo que fuera Y aunque su marido Era un tipo Sin mucha Fortaleza Física Ni personalidad Al saber Los muchachos Que ya está Sola Ya empiezan Ya a venir A hostigarla A acosarla A molestarla En un vehículo Puede haber Alguien Tocándole bocina A tres Cuatro mujeres Dentro de otro vehículo De hecho se hace Pero cuando hay un hombre O dos hombres En ese lugar Todo cambia Ya como que Vamos a regular un poquito Por la misma fuerza física Tal vez El timbre Esto lo leí En un libro De educación Daba los datos No me acuerdo No puedo acordarme De todo De que un estudio Indica que nuestro oído Responde más A la voz grave Que a la voz Aguda Y eso Yo puedo experimentar En mi propia vida Yo preferiría Que mi mamá Me garrotee A que papá Me rete Yo prefería Si decía Pablo Ahí me contaron Nos contaron esto Vas a ver Cuando llegue a casa Ahora me decían Yo quería que mamá Me garrotee Antes que papá Me rete Pero si me decían Mamá Hay tu papá Que habla contigo Venga acá Híjole ya Mamá me llamaba Emilio 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 Y mirá que ella Era ruda Es que una mamá Sea amorosita No Hílore Y yo no le hacía caso Y después decía mamá Llámalo para tu hijo Y le decía A mi papá Emilio Papá ¿Qué pasa? Aquí Su voz parece Lo que medio Me intimidaba Daba seguridad A la noche Hay un ruido Allá abajo Y mamá dice Ven porque el ruido Y papá se bajaba Para mí ya estaba Todo bien Es así Por tanto La ausencia De un padre Trae consecuencias Y una sociedad Sin padre Una sociedad Con falta de identidad Falta de visión Falta de rumbo Falta de respeto Hacia Dios Complejos Confusiones Leamos Mateo 6, 8 al 13 Por favor Hablan su Biblia Vamos a ir Al sermón del monte Quiero hoy Que les conozcamos Más Nuestro padre Celestial Y también Ver después Cómo nos estamos Nosotros Manejando Como padres Terrenales Y alentar A los hombres Que están hoy acá O que estén Escuchando Y dice El 6, 8 No os hagáis Pues semejantes A ellos Porque vuestro Padre Sabe Que cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro Cada día Dánoslos hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también Perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas En tentación Más líbranos del mal Porque tuyo Es el reino El poder y la gloria Por los siglos Todos los siglos Amén Prioritariamente Nos dirigimos A Dios Como Padre Prioritariamente Escúcheme la fe cristiana Prioritariamente Un cristiano No era Dios Padre Padre celestial Padre nuestro Pero un cristiano Era normal Pero directamente Después de esa relación De tierna paternidad Pasa a una relación De total santidad Padre nuestro Que está en los cielos Santificado sea tu nombre Y esta es la parte Impactante Porque Esto es algo Que impresiona Porque Nosotros Podemos tener Una relación paternal Con un Dios santo Perfecto Sin maldad Siendo nosotros Pecadores Y esto es impactante Porque generalmente Cualquier persona de bien No quiere hablar Con una persona de mal Pero hay un Dios De absoluto bien Que está dispuesto A hablar con seres De absoluto mal ¿Cómo se logra esto? Mediante la fe En Jesucristo Pablo dijo Que hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Pero aún No somos perfectos Algún día Los seremos En el cielo En la restauración De todas las cosas Pero Dios espera Que por lo menos Seamos íntegros Esto es un misterio Y los ateos Los escépticos Se hacen estas preguntas Y les entiendo Dice ¿Qué clase de Dios Da a su hijo Para que muera Por pecadores? ¿Cierto? Y aunque la Biblia Nos explique Y tenemos la teología La doctrina Y es razonable En cuanto a la mente En la emoción No Yo no le iba a pedir A mi hijo Por ejemplo Perdón Mira Amilito Quiero que te mueras Por estos tres Badulá Que están ahí No puedo No puedo Por eso la salvación Es un misterio Y al ser un misterio No significa Que no sea razonable Que vos no lo entiendas No significa Que no sea razonable Es una revelación De un Dios Soberano Totalmente poderoso E inaccesible A una criatura limitada Como hoy yo Y hay cosas Que lo recibimos Por fe Dios envió A su hijo Por amor Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga vida eterna Si Crea conflictos Si crea conflictos En la mente humana Como un Dios Mata a su hijo Por decirlo Aunque el se entregó A sí mismo Por su propia voluntad En una cruz Por pecadores Pero en vez De enfocarnos En como Dios Hace eso Es porque Dios Hizo esto Por amor Que tipo de amor Que yo no lo entiendo Porque no lo entendemos Vamos a mirar eso ahora Cuando un cristiano Sincero Se siente débil O cae Escúchenme bien No mira El amor paternal De Dios Que acabo de escribir Como una oportunidad Para seguir Aprovechándose Y abusar De su gracia No Porque eso Me dice la gente No, esperá un ratito Entonces es demasiado fácil Si Dios te perdona todo Y está lleno de gracia Que fácil Le voy a nomás A seguir viviendo Como quiero Eso sale Un corazón corrupto Porque la Biblia dice Que para el puro Todo es puro Pero para el corrupto Todo es corrupto Todo es corrompido En ningún momento Dice que al tener Un Dios de gracia Esto es una Posibilidad De libertinaje Esto es una gracia Que para aquel Que es sincero Y ha caído Y nos puede pasar Podamos mirar al cielo Y decir Tengo una oportunidad Y dos también Porque hay gente Que con sinceridad Quiere una segunda Una tercera oportunidad Esto es la salvación eterna Entonces Dios conoce Nuestras intenciones Más íntimas Y si Dios es nuestro Padre Podemos decir Si Dios es nuestro Padre Podemos decir Dame el pan De cada día Que buen Padre No le daría Comer a su hijo Podemos decir Perdona mis pecados Podemos decir Líbrame de lo malo Solo a un Padre Se le puede pedir Estas cosas Y Dios Es lo que toda persona Necesita Dios es un Dios Que se comunica Con nosotros Esto es también Muy importante Escuchen La relación es tal Que la Biblia dice Que no caerá Un pelo en nuestra cabeza Sin que lo sepa Esto expresa Una relación Totalmente íntima Porque hasta Un pelo se va a caer Si se cae Pues yo autorizo Algunos estarán enojados Por ello Pero bueno Es así Lo que te está diciendo El Señor es Nada te va a pasar Que yo no permita Nada Nada Y tenemos que creer Si por lo mismo La gente se enferma Y muere Y si es normal Es la vida Pero tenemos La seguridad Que tenemos Un Dios Que nos cuida No somos nosotros Deísta ¿Qué significa El deísta? El que cree Que hay un ser superior Pero que ese ser superior Creó el universo Estableció sus leyes Y lo abandonó Dejó que funcione Por sus leyes Como un reloj Que se termina De arreglar Y funciona Sin su dueño No Para el cristiano Tenemos un Dios Personal Que nos creó Nos ama Y nos cuida Imagínate Un padre humano Que está con el hijo Hasta que nazca Y luego dice Ya le di vida Ahora que se le arregle Eso no es un buen padre O incluso Me voy más allá Un padre que diga A los 18 Mi hijo Voy a hacer tu vida Nunca más me llame No me pida consejos No me pida ayuda Yo ya morí para vos Andá a hacer tu vida Tampoco sería un buen padre Porque necesitamos Nuestro papá Hasta de viejitos Yo necesitaba A mi papá Hasta que se murió Y ahora también La necesito todavía Me encantaría Que él tenga Salud y vida todavía Que ya el Señor Le llevó Pero un padre Un humano Que ama a su hijo Está dispuesto A sacrificio Y a cuidarlo Hasta que sea viejito Y para eso Encontré un video Que tal vez muchos Lo han visto En las redes sociales Y quiero un poco Que ustedes lo vean Tan emotivo Por favor Con sonido Y con imágenes Gracias Buenas tardes Buenas tardes Judge Mr. Corrella You are charged With a school zone Violation Beg pardon You are charged With a school zone Violation Which means That you were exceeding The speed limit In a school zone I don't drive That fast Judge I'm 96 years old And I drive slowly And I only drive When I have to I was going To the blood work For my boy He's handicapped You were taking Your son To the doctor's office Yeah I take him For blood work Every two weeks Because he's got cancer You are a good man You are a good man You really are What America is all about Here you are In your 90s And you're still Taking care Of your family That's just A wonderful thing For you Well Well How old is your son 63 Yeah And you still Daddy's still Taking care of him Right Yeah I only drive When I have to Yeah You see that Young man over there That's my son Now He's looking at me Saying Dad When you're in your 90s You're going to be Driving me around You're setting a bad example For my kid You're putting a lot Of pressure on me Listen sir I wish you All the best I wish the best For your son And I wish you Good health And your case Is dismissed Good luck to you And God bless you Thank you Ahí está Ese es un papá Este es papá Y hay veces que papá Tiene problemas con mamá Y tiene que decir Una cosa joven Es problema De ellos como adultos Es tu papá A vos te toca amarle Al final Es el único Que va a estar a tu lado En la hora La verdad Voy a contar algo Sin dar Nombre Ni detalles No quiero ofender A nadie Pero una persona Cayó en esa iglesia Donde el pastor Era casi el dueño De las ovejas Papito 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 Le dice a su pastor Y yo le dije A esa chica No deshonra a tu papá Que es un buen papá Llamándole papá A otro Decirle más pastor So como un padre espiritual Pero no le diga papito No, no Él es mi papá Mi papá estuvo ausente Que esto Que aquellos Eran divorciados Yo le digo Mira, todo bien Y el otro aceptaba Una gana El título Papito Papito ¿Verdad? Hasta que esta chica Se enfermó Es verídica la historia 35 mil dólares Costaba su Su trabajo Su Medicación Su tratamiento En el extranjero No fue el pastor El que metió La mano En su bolsillo ¿Sabe quién le bancó Todo? Su verdadero Papá Y más que Admirar a este hombre Que es absolutamente Admirable Y conmovedor Yo ya lo he visto Mil veces Para no llorar Frente a ustedes Ese es nuestro Padre celestial Al fin y al cabo Y él refleja Ahí le dijo Usted representa Todo lo que Los Estados Unidos Y bien Ojalá sea así Pero lo que Él reflejaba Es todo lo que Dios Padre es Y me emociona Que con my boy Digo Mi muchacho 63 años Y nuestros hijos Serán siendo Nuestros muchachos Nuestras Nuestras Muchachas Nuestras hijas Nuestras amadas Nenas Nuestra nena Aunque tengan 50 y 60 años Yo quiero decirte A vos que Tener un papá Así en el cielo De hecho La Biblia dice Que Dios No nos abandonará Nunca Es un acto de fe Dios dijo En Josué No te dejaré Ni te desampararé También dijo En Isaías 41 17 Isaías 41 17 Hermoso versículo Dice Los afligidos Y menesterosos Buscan las aguas Y no las hay Seca está De sed Su lengua Y Jehová Los oiré Y yo Jehová Los oiré Y el Dios de Israel No lo desampararé Dios también Quiere escucharnos Esto es tremendo Dios quiere escucharnos Dios nos dice Habla conmigo Por eso dice Ora Entra a tu lugar secreto Habla con tu padre Que tu padre Sabe tus necesidades Por eso dice Pedir Y sodará Por eso dice Yo escucharé Lo alto Y perdonaré Sus pecados Y sanaré Su tierra Yo no sé Si Que tipo de papá Tuviste vos Pero yo tuve Un gran padre Un papá Con todas las letras Amoroso Para amoroso De verdad Presente Yo digo Mi papá Era mejor Papá Lo que yo Si conmigo Porque yo soy Muy playón Y muy quejón Y mi papá Todo era amor Pero lo disciplinaba También Yo puedo entender Eso El primer hijo Quería que sea varón Súper duro Con su hijo Súper amoroso Con su hija No trate Entenderle Respetanos A vos Ese papá Así que las vacaciones Te despiertas Temprano No despertaste Media hora Después dormir otra vez Pero despertaste Amor Está bien Yo también le consuelo A mi hijo Pero Era otra época Y mi papá Cuando me dio a luz O sea Mi madre me dio a mí Yo era su primer varón Una maravilla Quería que yo sea Presidente de la república Quería que yo sea un líder Quería que yo sea un empresario Quería que yo sea el primero en todo Quería que yo sea todo Deportista Quería que yo sea campeón En los deportes Me llevaba a la natación Me llevaba al tecondo Me llevaba al fútbol Todo Pero yo Nada Nada que ver Nada que ver Una vez me acuerdo Que practiqué natación Ahí en un club Y había una competencia Y papá se fue Se sentó en primera fila Porque su hijo Va a ser campeón Estando a la medalla Último Pero último En serio Último Yo te estoy hablando Así Si éramos once Diez ya estaban ahí Ya se les premiaba Y yo estaba en la mitad De la pileta Reporte cero En el tecondo Lloraba Lloraba en la competencia Me pegó Lloraba Se reían de mí En el colegio En la escuela Ni No era ni Delegado Nada No era yo Ni me elegían Se elegían por los candidatos Y después hacían las listas En nuestra época Yo nunca figuraba Nada Quiero que Emilio Sea nada Liderazgo cero No era deportista No tenía liderazgo No tenía influencia Era introvertido Hablaba poco Increíblemente Créanlo o no Y era llorón Y mi papá Le dijo A mi mamá Mi mamá Me contó A mi Mi hijo A tu papá Dijo Pobre Emilito Anda en el deporte No es un líder Pero es un buen chico Yo quería que mi hijo Sea un poco más Que eso Pasaron 10 años Campeón nacional de karate Full contact Campeón americano Equivox Sin todo Soy un pastor Predico a mucha gente Dios me llevó a muchos lugares Al final soy un líder Al final fui un deportista Al final Tengo una cierta influencia Que él quería que sus hijos tengan Así que No te desanimen por tu hijo Porque No sabes todo el potencial Que Dios puede poner en ellos A veces nuestro hijo No tiene por qué ser Todo lo que nosotros queremos En el momento que querramos Pero lo importante Es que ellos sean Lo que Dios quiere Que sea lo que ellos sienten Ser y lo que le da feliz Al final Que es lo que queremos ser felices Hay gente que tiene millones Y no es feliz Hay gente que no tiene mucho Pero es feliz Quizás Dios escucha Claro que escucha Pero a lo mejor Escucha cosas No quiere escuchar también Cada disparate Antes que le decimos Una oración a nosotros Y hay veces Que no nos da Hay veces que nos da Pero No en el tiempo Que queremos Entonces Uno dice ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está su palabra? Es sencillo Dios un padre Yo te pregunto una cosa Un buen padre Le va a dar a su hijo Todo lo que le pida Sin mayores cuestionamientos Es un crimen eso Si le pide dinero Le va a decir Toma a mi hijo Sin preguntarle Qué comprar Cómo administrar Si le pide Que le compre un vehículo A los 16 años 14 años Sería un irresponsable Que le dé Todavía no tiene edad Para manejar No tiene registro Si le pide Pero no me quiero A la escuela Papá Pero no me gusta Estudiar Bueno Quédate entonces Mi hijo Amén Que el mejor Papá del mundo Te va a decir A los 17 años Después le va a odiar Cuando sea Un analfabeto Entonces así también Dios sabe Quedarnos como darnos Y quedarnos en el momento Que nos corresponde Pero Dios Un Dios bueno Ahora uno podría decir Es obvio pastor Que un padre No puede hacer eso Pero Dios también Puede hacer eso Porque Dios A lo mejor Nos está formando Ve nuestra inmadurez O nos quiere premiar A un caprichoso La fe es creer Que Dios sabe Lo que necesitamos Y nos sujetamos A su voluntad Pero así también Él nos otorga Mucho bien Aún Los que no creen Son beneficiados Por su bondad Dice Él hace salir el sol Sobre buenos Y malos Él hace llover Sobre justos E injustos Y también Podemos ver Esa gracia común En todos Estamos más tiempo Sanos que enfermos Estamos más tiempo Alimentados que ambientos Estamos más tiempo Vestidos que desnudos Vos te enfermas ¿Cuánto tiempo Te enfermas? En 70 años de vida Te enfermaste Normalmente Hay gente que sí Pobrecita Sufrió mucho en la vida Pero la mayoría O sea antes Si comprimí Todas tus gripes Tus fiebres Hasta la enfermedad Es grave En 5 años a lo mejor De 70 años 5 años Lo que te enfermaste Por lo general La mayoría ¿Cuántas veces Pasaste hambre? Yo la única vez En mi vida Que pasé hambre Sueño y sed Fue en el ejército Y le glorifico a Dios Por ello Pero era un día Así Un descuereo Es como en el África Que me desnutro Comimos lo que queremos Están ahí Dice que toda buena David Y todo un perfecto Desciende del Padre Las luces En que no hay Variante Ni sombra No hay Cambio Ni sombra De variación Dios Es el que te está Preparando tu almuerzo Ahora Dios es el que te dio La capacidad De disfrutar De la comida Dios es el que te dio La inteligencia Para generar Los recursos Que vos tenés ahora Para comprar tus cosas Y subsistir en el mundo Dios es el que te dio Tu personalidad Tu carácter Tus emociones Todo lo que vos amás Dios te lo dio Y aunque muchos sufren No podemos dejar De ver el amor de Dios Las cosas No se dan Por simple casualidad No estamos viviendo Al azar Hay un Dios Con propósito Que nos cuida Ahora Dios también nos ama Personal e ilimitadamente Esto no es poca cosa Vamos a leer un poco Juan 17 22 y 23 Esta es una oración De Cristo Y acá te voy a Un poco a confrontar También Dios nos ama Personal e ilimitadamente Dios no es que Ama la humanidad Ama Te ama a vos Con nombre y apellido Impresionante Algunos te odiarán Dios te ama Y los que te odian Estarán enojados con Dios Porque Dios te ama Pero Dios te ama Dice Juan 17 22 y 23 Por eso el amor De Dios un misterio La gloria Que me diste Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno Yo en ellos Y tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que el mundo Conozca que tú me enviaste Y que lo has amado A ellos Como también me has amado A mí O sea Jesús dice Le amas a mis seguidores Como a mis mamás A vos Dios te ama Como a Jesús La amó Es un acto de fe Tomar Dios ama a Cristo Con todo el amor Que él puede amar Y su amor No solo es totalmente Completo Sino es incondicional Ahora Alguien puede amar mucho Vamos a hablar de amor humano Alguien puede amar muchísimo Yo le amo a mi esposa Yo le amo a mis hijos Yo le amo a mis amigos Hay gente que ama Con locura Pero pregunto El amor es Ilimitado E incondicional No No Le amas a tu esposa Hasta que te puso los cuernos Le amas a tu amigo Hasta que te traje o no Le amas a tu jefe Hasta que te echó el trabajo Incluso le amas a tus hijos Hasta que te decepcionaron Y yo cuento un caso Real De un hombre Ya mayor Que tuvo un hijo Terrible 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 Esos chicos problemas Ya adultos Ya su hijo Y él tenía problemas de vicio Tenía problemas de vagancia Tenía problemas de carácter Tenía problemas de violencia Desastre el muchacho Y yo me fui a hablar con él Porque el tipo vino a amenazar Que se iba a suicidar Mal hijo Ingrato Todo el combo completo Con tal defecto Todos los hijos están acá Y en uno Y a lo mejor no le ha alcanzado Es duro eso Y se iba a suicidar Yo le digo al papá Pero se va a suicidar a tu hijo Y me dijo Que se suicide Que se muera Toma no Y yo a mí me impresionó Yo era un muchacho De treinta y pico años ¿Cómo haces eso de tu hijo? Y me dijo Desde que nació Nos quebranta Le está por matar a su mamá Destrució mi familia Su hermano No tiene nada de él Si él hace veinte años Se suicidaba Que ya venía diciendo eso A lo mejor estamos todos sanados Y ahora Y vamos a continuar nuestra vida Por este sufrimiento 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 Que se muera No era un mal hombre No era un mal padre Está bastiado No le jugo No le juges Hay gente que hace mucho daño a otro Pero el punto es que hay un amor Que es ilimitado Que puede ser ese hijo Y peor Y esto es un misterio Dios te sigue amando Te va a odiar tu esposa Tu marido La sociedad Vas a hacer un asco para el mundo Pero si te arrepentí Mira al cielo Dios Te ama Y te recibe Duela A quien le duela Pero arrepentido Porque hay un tipo de persona Que Dios no ama Dios no ama al malo Y esto es solo decir yo Hay gente que es Argel Hay gente que es antipática Hay gente que tiene poca gracia Hay gente que es Hasta amargada Pero hay gente que es Mala Ese segmento Es el que tiene que temer Pero si se arrepiente A esa persona Dios le va a perdonar Pero tiene que cambiar Tiene que cambiar ¿Por qué? Porque es justo Justamente voy a decir esto Y quiero un poco Contextualizar Para un papá Hoy para que reflexione Hasta hemos visto Que Dios Tenemos un Dios Que nos ama Que está por encima De nuestros errores Que se comunica Que quiere hablar Con nosotros Un Dios personal Que suple Nuestras necesidades Yo te pregunto ¿Vos sos así Con tu hijo? Si sos un cristiano ¿Sos así con tu hijo? Pregunto ¿Tenés una relación Íntima con tu hijo? ¿Te comunicas Con ellos? ¿Le amás Incondicionalmente? Aunque sabemos Que hay limitaciones Pero ellos pueden decir Yo sé que mi papá Me ama Es Argel Pero me ama Sí, mi papá Tiene problemas Con mi mamá Pero me ama Sé que me ama Que no iba a mente Sí, mi papá Cometió un montón De errores Pero me ama Es importante Que lo sepan Porque hay veces Que en la necedad Del joven No se dan cuenta Cuánto amor Tiene Entonces hay que Hacerle pensar Hay jóvenes Que hay que hacerle pensar Yo a mi hijo Le hago pensar Sí, es cierto Pero te amo Y por esto Y por aquello Y por lo otro Y no lo hago Por obligación Ni nada Y le hago pensar Porque lastimosamente Valoramos recién A nuestros padres Cuando ya no están O cuando ya hemos crecido O cuando ya hemos metido La pata hasta acá Entonces tenemos que Reflexionar Y pensar un poco Realmente Nuestros hijos Entienden Cómo le amamos No es solamente Que le amemos No, porque la gente Dice Claro que le amo A mi hijo Sino es Perciben tu amor Es importante Es importante Que nuestros hijos Entiendan el amor Que le tenemos Muchas veces Hay que explicarles Porque son tan ingenuos E incluso necios A causa de la juventud Que no se dan cuenta Tienen que entender Y experimentar ese amor Para que nunca Se aparten De sus corazones De nosotros Que nunca se aparten De su corazón De nosotros Por eso dice Proverbios Dame hijo mío Tu corazón Dame tu corazón Yo le suelo decir A los hijos Por lo menos Los que somos buenos padres Acá los jóvenes Adolescentes Los que somos buenos padres Yo me considero Un padre que amo A mi hijo Presente a mis hijos ¿Verdad? Me muero por ello Como todos ustedes Yo le digo A los jóvenes A mis hijos Le digo En este mundo Nadie Te va a amar Como yo te amo Nadie va a desear Tu bien Como yo deseo Y ni uno De tus amigos Va a tener La experiencia Que yo tengo Así que Solamente un necio Puedes echar Una oportunidad De tener un consejero De este nivel Alguien que no va A competir contigo Alguien que se va A alegrar Si te va bien Tus amigos No te van a amar Como yo te amo No van a querer Tu éxito Como yo quiero Porque hay envidia Porque hay competencia No van a tener La sabiduría Que yo tengo La sabiduría Que me da Los años Y también Mi amor Por vos Así que Si usas Un poquito Tu cabeza Escucha un poco A mi hijo Y le decís Lo que tenía que decirle Mi papá Era un Santo Para mí Yo me acuerdo Cuando tenía 17 años Me enamoré Y si mi esposa Escucha no importa De una chica De unos 19 O 20 años Un poquito mayor Que yo Pero Me volví loco Por ella Me enamoré Y me dio bolilla Al principio Pero después En boom Empezó a salir Con un amigo mío Y yo me quedé Destrozado Destrozado Realmente la chica No me quería Había sido Ahí Macaneó conmigo Pero yo estaba Loco Me iba Y me quedaba Frente de su casa Esperando que ella salga Y estaba adentro Con el novio ¿Por qué? Me dio un piquito Si es que no me quiere Y mi amigo Decía Metele En ese Procurá Sufría como un perro Después me iba Vení por mi hijo ¿Qué es lo que te pasa Con mi hijo? Y me gustan las chicas ¿Quién es? Fulana tal Ya sé quién es No te quiere Olvídate Y me fue Y yo así me acuerdo Ahí Híjole Qué loco está este tipo Pero me reventó Me así No te quiere No te quiere Olvídate ya esa No te quiere Ya está Una semana Por ahí Después me curé Me curé Papá solucionó En una frase El problema Hacía ocho meses Y yo venía sufriendo Porque mis amigos Me decían las cosas Papá No te quiere Me trajo la realidad Olvídate No el fin del mundo Obama Bum Me sanó Sufrí Así como que Venga salía Abrió Y meta Y quita Y pone ahí Alcohol Y cierra Y cose Y cina Y pum Ahora se va a curar Y después de unos días Ya estoy bien Pero antes tenía Es acá Nuestro papá Tiene La mejor respuesta Hablo de padres cristianos No estoy hablando Ahí padres Estoy hablando Yo no en el contexto de fe El amor del padre También se manifiesta Con esto Escúcheme hijos Chicos que estén acá El amor de papá Se manifiesta Con la disciplina Vamos a leer la Biblia Hebreos 12, 5, 10 Cuando papá te castiga O mamá Te está amando Claro Estoy hablando De castigo justo No eso castigo De gente enferma Pero yo no hablo De esas excepciones Yo hablo de gente normal Como vos Que está aquí Dice el capítulo 12, 5 al 10 Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Se os refiere diciendo Hijo mío Esto dice Dios a vos No menosprecie La disciplina del Señor Ni desmayes Cuando eres reprendido Por él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo el que recibe Por hijo Si soportáis la disciplina Dios os trata Como a hijos Porque ¿Qué hijo Es aquel A quien el Padre No disciplina? Pero si Se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes O sea Todos somos Disciplinados Por Dios Entonces Sois bastardos Y no hijos Por otra parte Tuvimos nuestros Padres terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Por qué no Obedeceremos Mucho más Al Padre Los espíritus Y viviremos? Y aquellos Ciertamente Por pocos días Nos disciplinaban Como a ellos Les parecía Pero este Para lo que Nos es provechoso Para que participemos De su santidad Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece causa De gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto Apacible De justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Entonces El hecho De que Dios Te discipline Es una demostración De su amor Así como A los hijos Les digo ahora Falluteaste Fallaste Soy responsable Bueno no hay play No hay televisión No se va al club O lo que fuera No se les compra Ahora lo que Tienen que comprar Y punto Y si hay que ligar Ligan Perdón Me voy a decir La verdad ¿Sí? No estoy diciendo Marcarle toda la La cara Mandar al hospital Que después De una semana Siga esa marca Ahí por su No, no Estoy hablando De esas disciplinas Que sanan Mi hijo Por lo menos Le digo yo En general ¿Verdad? Anda a estudiar No me hace caso Anda a estudiar No me hace caso Entonces me quejo Me plagueo Y después se enojan Porque yo soy plagueón Y es cierto Soy plagueón Y está mal Pero entonces yo digo Voy a hacer ayuno En silencio ¿Qué es el ayuno En silencio? Ya acabo de molestar Me plagueé Y yo no me voy a plaguear Pero te voy a pedir Tres veces algo La tercera liga Anda a estudiar Una hora después ¿No? No a estudiar Media hora después Mi hijo Mi amor ¿Te estoy hablando bien? Sí Anda a estudiar mi vida ¿Sí? Media hora después No a estudiar Muy bien Empieza Quitoncino Digo Ahí ¿Y qué voy a hacer? Salmo 32 Dios quiero Dice el Señor Que ante mi voz Obedezca Pero al mulo Hay que pegarle Para que te haga caso Vaya puta Y si no crees Como un mulo Escuchame Porque es que papá Yo no le digo Mira mi hijo Ya fumaste hoy Mi hijo A emborracharse Mi hijo Sea un vago Mi hijo Sea un promijo Mi hijo Sea violento Mi hijo Sea un estafador Ni un padre Dice así a su hijo Todo lo que le pedimos Lo bueno Lo que le conviene Y otra vez Somos lo malo No Hoy no van a entender Porque todavía no hay Conexiones neuronales Suficientes Pero el cinto Es un capacitador Papá Ahora yo repito Porque esto Pues tan delicado Yo sé que hay padres Que han sido violentos Con su hijo Al punto que Le mandan al hospital No hablo de esas cosas Hablo de una disciplina De un castigo De un cintarazo Aquí y allá De repente Que le deja Unos 15 minutos Media hora A lo mejor Roja la nalga Y chao Pero lastimosamente Tengo que saciar ¿Por qué? Porque tienen que aprender Que las malas decisiones Duelen Hoy duele Un cintarazo Un zapatillazo Mañana puedo Leerte la vida La familia La economía Y le puedo hacer Doler a todos ¿Sabes por qué? Porque el pecado Es social El pecado Es social Yo quiero que me digas Un pecado Que no afecta a otros Un pecado ¿Quién se anima a decirme Creo que este pecado Me afecta a mí No más no a los demás Decime un pecado Un pecado ¿Qué puede ser? La falta de perdón Se afecta Afecta a los que quieren Tu perdón La mentira Afecta El orgullo ¡Oh! Créeme que afecta Muchísima gente El orgullo Decime un pecado Que no le afecte A tu entorno No existe No existe Entonces Cuando Dios Nos disciplina Le respetamos Y aprendemos La lección Y lo amamos Y lo valoramos Así como Nosotros de grande ¿Quién nos dice Le agradezco A papá Que me hizo Hacer tal cosa Una vez Me dijo Un muchacho Un hombre Ya a mi edad Selección Paraguaya De básquetbol Él y su hermano Mi papá Todos los días Al básquet 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 Al frío Al básquet Los cuatro Seleccionados Paraguaya De 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 Básquet Les libró Del vicio Les libró De todo Decía O sea Joel Cabaña Que es nuestro hermano Uno de los mejores Gitarristas Que hay ahora Su papá A los dos años A la guitarra 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 No me gusta No me gusta No quiero No es para mí Hoy vive de eso Lleva el pan De cada día Es su ministerio Está fundamentado En su talento Si En el momento No da gusto Pero ya me vas a agradecer A ver si estoy todavía Ahora Porque así es Así como nos recordamos Nuestros padres Cuando nos castigaban Porque no queríamos estudiar O porque éramos perezosos Hoy Muchas cosas buenas que somos Lo logramos Gracias a esas disciplinas Y castigos Que nos dio Entonces el amor de Dios También se manifiesta En la disciplina Y todos estos atributos Hacen a Dios Un padre Y podemos llamarle Padre celestial Si lo recibimos humildemente Como yo puedo ser Un hijo de Dios Acá voy con esto Juan 1.12 Al 13 Dice aquí la palabra Y quiero que hablas tu Biblia Dice Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados De sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Acá dice que aquel Hombre o mujer Que diga en su corazón Yo le recibo a Cristo Como mi Señor y Salvador Dios le da el poder De ser hechos hijos de Dios Y estos no son engendrados De sangre Quiere decir que no Un licanaje sangrino Mi papá era un salvo Yo también voy a ser salvo Mi papá era un creyente Yo voy a ser creyente No, esto es personal Ni de voluntad de carne No significa que le diga Yo quiero que fulano sea salvo No, no, no se trata de eso Ni de voluntad de varón Sino de Dios Voluntad de carne Yo voy a hacer Voy a lograr Es imposible Y la voluntad de varón Es que otra persona diga Quiero que aquel se salve No se puede Y mucha gente Descansa en su religión A mí me dijo un católico Que él recibe a Cristo Todo domingo Cuando participa en la comunión Porque para la doctrina católica La hostia consagrada Es Cristo mismo Es lo que creen Y yo le digo Puede comer toda la hostia Del mundo Que quiera consagrar Por el mismo Papa Si tu corazón no cambia No sirve para nada Es una religión hueca Así como también Aquí va a haber gente hueca Y dice Yo Señor te decido Por sus frutos le conoceréis La palabra de Dios Es clarísimo Y la gente no entiende La gente cree Que por hacer ciertos preceptos religiosos Ciertas liturgias Se vaya al cielo Y está engañada Porque el Señor quiere Si me amáis Guardar mis mandamientos Y todos estamos así O sea Todos los que creemos Vos y yo Estamos donde estamos Sufriendo lo que sufrimos a veces Por amor a Cristo ¿Cuánta gente dice Yo ya quiero dejar mi familia Porque está hastiado De una relación difícil Pero dice Voy a seguir peleándola Y lo soluciona ¿Por qué? Por amor a Dios En su carne quiere irse ya Pero por amor a Dios Y a su hijo va ¿Cuánta gente dice Hubiera salido a la calle A matar a otra ya De tanto daño que se le hace Pero por amor a Dios Refrena su maldad Su impulsividad Su violencia Y le decide a usted Gracias a Dios El amor de Dios Tiene que estar medio nuestro Y quiero decirle A alguien que hoy Se sienta a lo mejor Si es que hubiera alguien acá Todo Ya nadie le quiere Y con justa razón Yo quiero decirte Que hay alguien Que te recibe Hay alguien que te recibe Cuando me voy a Tacumbú Me dicen eso Los presos Fijate bien Pastor me dijo Esa fila de chicas Medio lindas Mujeres de mediana edad Con tupper Con comida Eso Vos tenés que saber Que vienen a visitar Las presos Que hace poco están Que probablemente Salgan pronto Y que tienen plata Ahora mira Esa lista de señores Esa señora Ya grande Que viene así Esos son de esos presos Hace 20, 30 años Que tienen condenas largas No hay nadie No hay nadie Que acá Te aguante Tener 20 años Una vida así Venir 3 veces a la semana Estar en la privada No No hay Hijo ni mujer Que aguanta a la larga Cada 3 meses Tener ya 6 meses Día al padre Echar una torta Y me dijo Él Porque desde ahí Uno se da la necesidad Hay gente Que ni siquiera Ya nuestros padres Se mueren Pero tenemos La fe De que hay un Dios Que nos ama Y se contienen En la esperanza De la vida eterna Esto no es para alguien Que está en la trivialidad De la vida Esto es para alguien Que realmente entiende La necesidad De poder mirar al cielo Y decir Abba padre Yo lo necesito O si no Que va a ser mi vida Lo que me sostiene En el ministerio En mi familia En mis relaciones Es mi amor a Dios Caigo Soy un pecador Me siento indigno Pero me acuerdo Que tengo un padre Que me ama De una manera misteriosa Que no lo voy a entender Ni yo Pero él es así Y él solamente Busca sinceridad Así que hoy Yo quiero Para terminar este día El padre O sea Este Este culto Del día del padre A más de recomendarte Que le ames a tu papá Que le bendiga a tu papá Hoy por lo menos No le vaya a quebrantar Que escuche algo Que hace mucho No escucha más Hoy Si papá Gracias papá Te amo papá No son meramente palabras Transforma el corazón Y el espíritu Yo te pido Que le reciba A Cristo Como tu salvador Para que tenga Un padre En el cielo En que no hay Mudanza Ni sombra Variación Pónte en pie Por favor Por favor A ella Mientras te para Ella le da Ya dos o tres besos Y ahí si sos Su esposa Con mayor razón O sabe Ella lo que tu marido Tu marido Le compró Una camisa El pastor Es camisa Él no quiere Plagueo Él quiere Comer rico Y él quiere Lo único Que vos le podás En este mundo Preguntala ¿El qué? Yo no me meto En eso Esos tres Y le tenés Con una soga Detrás tuyo Querer Reventarla Al tipo Se plagueón Se plagueona Se ausente Emocionalmente Porque a los hombres Nos encanta Que nuestras mujeres Nos hagan sentir amados Y el tercero Negarle Lo más importante Y te aseguro Que vas a tener O un ex marido O un amargado A tu lado Mujeres No es muy complicado Después del día La madre Voy a hablarle A su marido Todo lo que tiene que hacer Voy a traerlo así El formato Ese que me presentaste Pero luego Me da entre hojitas Lo más Así que No queja Rica comida Cariñosa Y Esa tercera hoja Deja a tu cargo Todo está bien Feliz el tipo Va a tener La mitad De mi reino Te daré Si me lo pides Te darás No somos complicados Regalale Si es posible Esas tres cosas Hoy Mañana será otro día Pero quiero orar contigo Sí Quiero que inclines Tu rostro Por favor Padre te doy gracias Por este precioso día De verdad Señor Que la gente Tome conciencia Que tenemos Un padre espiritual Que está por encima Nuestro padre eterno Nuestra esposa Nuestros hijos Nuestra familia Y a quien podemos recurrir A uno de los momentos Más difíciles De nuestra vida Y el único Que no nos va A Desechar Te pido Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Que por favor Padre santo Tengamos la mente Abierta Para recibir Señor Dios Lo que tú Nos quieres dar Y el corazón Abierto Para obedecerte Te entrego Señor Dios Mi vida Decirle Señor Te entrego Mi vida Te entrego Mi corazón Y quiero Conocerte Como un padre De verdad Yo quiero Conocerte Señor Como un padre De verdad Te doy gracias Y lo hago En el nombre De Jesús Amén Y amén 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 Amén